¿Qué es lo que se ha hecho en el municipio de Puracé? Es un soporte de la asociación muy importante para este desarrollo de la actividad agropecuaria, como es la producción de leche en nuestro municipio. Alcalde, ¿cómo va el tema de vías tan importante para Puracé? Nuestro municipio, como ustedes muy bien lo saben, tiene dos vías nacionales que atraviesan nuestro territorio. Una que va a Popayán, Paletara, San José de Isnos. En estos momentos se está ejecutando un contrato, que es la pavimentación de más o menos unos 7 kilómetros. Ya se inició, esperamos que a 31 de diciembre de este año esté culminada esa parte. Queda pendiente lo que es el páramo, aproximadamente unos 42 kilómetros, que está en estudio. El otro corredor es Popayán, Puracé, Santa Leticia, La Plata. Es una vía que medianamente está siendo utilizada en estos últimos tiempos. Tiene una inversión por envías a aproximadamente unos 700 millones de pesos, que esperamos que ayude a mejorar la transitabilidad de nuestras comunidades por estos corredores. En las carreteras terciarias, a las que nos corresponde el municipio, estamos pendientes de un convenio que vamos a firmar con el Departamento del Cauca, gracias a esa maquinaria que se adquirió, con el apoyo de la Asamblea Departamental, para el mejoramiento de las vías terciarias de nuestro municipio, que ayudará mucho al desarrollo agropecuario de nuestra región. ¡Gracias!